¿Pueden mandar su mensaje? A ver, poné un poco de mensaje, dale. A ver si me levanto, Andy, la puta madre que lo parió. No nos putean. Son un montón. ¿Cómo me hiciste llorado, hermano? Gracias. Bueno, agradece, está lindo. Después vamos a poner... Vamos a hacer así. Un adelanto, el momento de ella va a ser después, pero decimos venir antes y Eve me cuente una historia que me gusta y tiene que ver con lo que estamos hablando. Es preciosa. Sí, ella la subió a su Instagram. Tiene un... Preséntala. Bueno, ya me presenté sola, pero quería preguntar si podía aparecer ya. Ya aparecí. Ya apareció. Es una artista que yo admiro muchísimo. ¿Querés que te cuente la historia? Primero la presento. El momento de ella va a ser después, pero presentala, porque quiero que aparezca en lo de Rolón. Le está yendo muy bien. Está de viaje, es una persona muy sensible, tiene una voz muy dulce. La han conocido por otra banda hace un tiempo que está haciendo música sola, guitarra, voz, nada más. Y así convoca a muchísima gente. ¡Soy Gotuso! Bienvenido. Hola, Soe. Gracias, mi amor. Yo te presento a Gabriel Rolón. Hola, Soe, un gusto. Hola, un placer. Encantado. Le contaba que Soe tiene un florista amigo. Estamos hablando del gracias hoy, de agradecimientos, de decir gracias, decirle. Y entonces Eve dijo... Soe tiene un florista amigo, que siempre que pasa el señor le regala flores, entonces ya tiré toda la casa llena de flores, y dijo, le voy a regalar una canción, porque él siempre me regala flores. Y fue hasta el local del hombre, con su guitarra, y él no sabía cómo cantaba. Y ya empezó a cantar y él estaba como, no, puedo creer, como lo lindo que cantás. Lo grabó y me pareció hermoso. Hasta me dijo, no tenías cara de cantar tan bien. Eso es. Bueno, Carlos, es mi cara. ¿Cómo es la cara de cantar bien? Pará, ¿y el otro día qué? Y ayer me pasó que hace una semana, no sé cómo es la cara de cantar bien, pero hace una semana me pasó que me compré un parlante, unas cajas, y cajas potenciadas, yo no tengo idea, pero bueno, para ensayar, y hace una semana que no paro, entonces no he podido tocar. Ayer tuve un rato largo, tenía dos horas a la tarde, cinco de la tarde pegado el sol. Él está en una esquina, cerquita de casa, y le dije, ¿puedo, Carlitos, venir a conectar acá? Vos tenés un alargador, sacamos acá a la calle, y hacemos como, bueno, un show así, muy improvisado. Y me dijo que sí, que obvio, se dio un mate, me puso pétalos en el piso. Ah. No, no, la rey yo, y se armó una, como media barrial, ¿viste? Divino. Pero terminamos 15 personas en una esquina, hermoso. Hermoso. Y es una manera de, yo lo hago porque me nace, pero es como un agradecimiento, y después es como un ida y vuelta, se arma una linda. Hermoso. Bueno, ahora vamos a escuchar un rolón. Nos dimos cuenta, además de ser mejor psicólogo del país, y todos los libros que tiene, y todo, es muy bueno contando películas. Como ves la, te cuentan la película y no tenés que verla. El otro día nos contó una, fue tremendo. Increíble. Y hoy pintó película, así que viernes de película, vas a escuchar si tenés ganas. Obvio. La película, pero antes decirle nada más que con el BBVA podés mandar dinero a cualquier persona, y que lo retira un cajero sin usar la tarjeta. Como para tus hijos que se van de vacaciones, pero que te piden ayuda para pagar esa excursión que tanto les copó, qué lindo cuando la ves, BBVA, Creando Oportunidades. ahí está. Y, remate, gracias. Creando Oportunidades. Ahí va. Lo podía haber dicho Eberín. Rolón, ¿qué película? Bueno, vos sabés que yo vengo a veces trayendo películas antiguas, ¿sí? Para que no corra el riesgo de expoliar nada nuevo. Y como estábamos hablando del Gracias, se me ocurrió, se me vino a la mente el recuerdo de una película, una película argentina, una película argentina que se llama Elsa y Fred. ¿Sí? Elsa y Fred. ¿China Zorrilla? ¿China Zorrilla ahí? Sí, él es un actor español. Espectacular, Elsa y Fred. A ver, no me acuerdo quién era. Que tiene esta música maravillosa del hito vitale y que cuenta la historia de un hombre, un hombre mayor que ha perdido las ganas de vivir. Manuel Alexandra, el actor. Ese es el actor, exactamente. el que hace de Fred, ¿no? Un hombre que vive encerrado desde que murió su mujer, malhumorado, sin hablar con sus hijos, sin tener ningún contacto con la vida. Y de repente se le muda una viejita al lado, que es una viejita argentina, uruguaya, pero bueno, digamos, la película es argentina, que es China, Zorrilla, que es Elsa, ¿no? Y las ventanas, son dos departamentos internos, se ven las ventanas de las cocinas. Entonces, ella lo mira y lo ve siempre muy triste. Y un día, bueno, por un hecho fortuito que ella le choca al coche, Elsa es tremenda, es todo lo contrario. Es las ganas de vivir, es las ganas de hacer cosas, es el desparpajo, es la mujer incontrolable. Entonces, estaciona donde no debe, le choca el auto a la hija de Fred, bueno, se pelea con el nieto, se arman unos líos tales, que ella en un momento le dice, bueno, le voy a pedir disculpas, entonces le toca el timbre. Y le dice, mire, yo para disculparme, primero lo llena de mentiras, le miente la edad, le miente la profesión, le miente todo, le arma un mundo. Y le dice que, bueno, he preparado algo de comer para usted. Me encantaría que viniera a comer conmigo en mi casa. Y el tipo dice, no, ¿para qué? Pero bueno, por favor. Entonces ya se lo lleva. Y empiezan a hablar. Y empiezan a hablar ese día, y empiezan a hablar otro día. Y así se empieza a construir un vínculo entre ellos, ¿no? Un vínculo que los lleva al amor. Y ella lo mira siempre por la ventana y él no le dice nada. Y ella le dice, apurate, decímelo, apurate. Claro, porque todavía no lo sabemos, pero ella tiene una enfermedad terminal. Entonces ella le está diciendo que, por favor, que antes de que ella se... Ella no le quiere decir que se va a morir para no presionarlo, pero está haciendo todo para decir, antes de morirme, decime que me amás, ¿no? Pero él había hecho una promesa. Él había prometido a su ex mujer que nunca jamás le iba a decir te quiero a nadie más. No me la conté. Ya las fotos te dan ganas de llorar. Claro, bueno. Y esa imagen que estamos viendo justo ahora viene de lo que te voy a contar. Mirá, están en la cocina, él ha empezado a sonreír, a tener ganas de salir, de hacer algunas locuras. Y en un momento están en la cocina y entonces él le dice, mirá, vamos al supermercado y dice, fíjate que en la pizarra de atrás escribí todo lo que necesitamos. Y entonces cuando ella se da vuelta para anotar lo de la pizarra, en la pizarra dice, te quiero. Es decir, él no lo pudo decir porque había prometido que no lo iba a decir nunca, pero se lo escribió. Y ella, en vez de decir, ah, claro, a mí no me lo decís, me lo tenés que... No, no, no. Simplemente hace eso que vemos ahí. Lo abrace y no le dice nada. Y empiezan a vivir un poco este amor de ancianos. Y él un día la descubre saliendo de una clínica. O sea, donde ella no lo ve y él entra a ver por qué. Ahí fue Elsa a la clínica y ahí descubre que ella tiene una enfermedad terminal. Y él dice, está tan agradecido porque ella le devolvió el deseo. Ella lo sacó de la muerte y le dio las ganas de vivir y quiso hacer lo que quiere hacer todo enamorado, que es cumplir el sueño de la persona que amo. ¿Qué otra cosa es el amor? Más que creer por un momento que soy capaz de cumplirte algunos sueños. Y cuál era... Eso no está en la película, eso lo agregás vos. No, sí, eso es mío. Parte de tu talento eso. ¿Y cuál era el sueño de ella? Ella quería ser la protagonista de la Dolce Vita. Toda su vida había soñado con ser la protagonista de la Dolce Vita. Es más, tenía fotos de la actriz de la Dolce Vita. La película de Fellini que es en Roma. En Roma, ¿te acordás? Entonces ella tenía fotos de la actriz y a Fred decía que era ella de joven, ¿no? Le mentía. Y entonces, él como acto de amor dice, yo le voy a cumplir el sueño. El sueño que ella quería ir como Sofía Loren, a la fontana de Trevi. No, no era Sofía Loren, era Anita Herbruck. Anita Herbruck. La actriz. Quería ir a la fontana de Trevi y meterse en el agua y bañarse en la fontana. Ese era su sueño, ser esa protagonista y él decide que le va a cumplir el sueño. Entonces un día le dice, mirá, llegó este sobre para vos y cuando ella lo abre ve que hay dos pasajes a Roma y le dice, nos vamos a Roma. Y así es que ellos van, viajan, entonces le dice, bueno, vas a conocer la fontana de Trevi y ella dice, no, no, ahora no. A las 10 de la mañana, no. A la noche, tiene que ser en un momento. La madrugada. Claro, tiene que ser en un momento particular. Y entonces una noche están caminando y caen allí a la fontana de Trevi. Es invierno, invierno italiano, es mucho, pero mucho frío, está horrible el día. Ellos son viejitos, se están temblando y entonces Elsa mira la fontana de Trevi con una cara de incredulidad y de repente le dice, bueno, ya está, aquí está tu sueño. Y ella le dice, no, porque Anita se mete, así que yo me voy a meter. dice, ¿no? Y entonces se saca los zapatos, se mete a la fuente y se empieza a bañar con las aguas en pleno invierno, se empieza a mojar y vos ves su cara de emoción, ¿no? Y él se sienta a un costado mientras la mira. Ella le dice, ¿qué esperás? Y él dice, ¿qué espero para qué? Dice, no, pero en la película Marcelo entra, abraza, se besan y el tipo, viste, son las 2 de la mañana, hace 6 grados bajo cero, tienen 89 años. El tipo, mientras la mira así, le dice, pero escuchame, vos te das cuenta, nos vamos a enfermar. Ahí está, mira, mira, ahí está la escena. Esa es la escena, claro, y ella le dice, le dice, nos vamos a enfermar y ella le dice, ¿y qué? ¿Te importaría mucho morirte ahora mismo aquí en mis brazos? y entonces, él entra, entra a la fuente con ella, ella lo acaricia y le dice, te amo como nunca ves mi vida y él la mira a los ojos y mientras la acaricia también le dice simplemente, gracias. Gracias porque ella le devolvió las ganas de vivir y gracias porque le hizo conocer la única felicidad posible para un ser humano, Andy, que es habitar un momento donde no importa si nos morimos ahora, aquí, mientras estemos en esos brazos. Ay, bueno. Bienvenido a este programa. Bienvenido viernes. Hermoso. ¿Te gustó? Claro. Marcos Carnavales. Gracias. Sí, Marquitos Carnavales. A mí lo que me pasa es que es mejor que la película. Para mí también. Hace mucho que no veo la película. El cover que toca a Rolón de la película es mejor. Yo lo tendría en la mesita de luz. Porque viene con disclaimer de psicoanálisis. Viene con comentarios del psicólogo. Mensaje seguro puteando a Rolón porque este viernes estamos cagando de viernes a la gente pero es espectacular como lo cuenta Rolón porque le va agregando frases propias. A ver, dale. Genio Rolón, genio peliculón, peliculón. Para la próxima, por favor, Transformers. Hola Rolón, qué hermosa película Elsa y Fred. La recontra remil recomiendo para todo el mundo. Es una bocanada de optimismo y un cambio de perspectiva sobre la vida, las edades, las oportunidades. Me parece hermosa. Qué linda esa película, hermosa. La vi con mi abuela cuando ella estaba internada y le quedaban pocos días. creo que debe haber sido, me parece que fue la última película que vimos juntas y me emocionó mucho y a ella le gustó un montón y ahora cada vez que recuerdo esa película me acuerdo de mi abuela. Muy bueno. No paro de llorar la puta madre que lo parió. Hay que traerlo los lunes a Rolón. Esa peli es lo más, es lo más. Es una de mis favoritas dentro de las que tengo de favoritas. Rolón, sos lo más. Gracias, gracias por todo. Sacá el pianito ese. Gracias, perro. Un aguante. Dale, uno más, uno más, dale, uno más y terminamos. Qué genio, Rolón. Qué bien contaste esa película. Yo la vi hace mucho y me estoy emocionando más con tu relato que cuando la vi. Pasa con Rolón. Bueno, hermoso, Rolón, porque además implica un montón de cosas, la verdad. Los mensajes que dejas son eso, la verdad. La vida es ahora, anda y vale la pena eso, generar momentos, ¿no? Son momentos un poco. Gracias. Y arrancábamos con el gracias del florista de Zoe y gracias, Rolón, por estas columnas, por estas charlas. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos un viernes o dos. Ahí va. Vas a estar, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde te vas? Hoy estoy en San Isidro y mañana en Lomas de Zamora con Palabra Plena. Palabra Plena, en Lomas de Zamora, en San Isidro, las entradas, ¿dónde eraste? En... La Teanet, ¿no era? Creo que sí, pero algunos teatros cambian de plataforma. Bueno, vemos, Rolón. Las van a encontrar. Pero pone Palabra Plena y lo consigue. Gracias, Gaby. Gracias. Hasta luego.